Saludos y bendiciones mi gente Bienvenidos a un nuevo vlog Para ser exactos el vlog Número 5 Y les sigo dando las gracias por el Apoyo que están recibiendo Este tipo de videos Así que si te ha gustado este contenido Te invito a que te quedes conmigo Para que veas lo que Sucederá esta semana Hoy es martes, se supone que este vlog Empezó ayer Porque ayer estaba en búsqueda De una cámara Para mejorar la calidad de los videos Y fui a las tiendas Fui a dos tiendas Pero en una las cámaras estaban Muy caras y en la otra Las mega ofertas que había La habían aprovechado todo el mundo Y no quedaban cámaras Así que como podrán entender Llegué a mi casa un poquito frustrado Un poquito molesto Y lo primero que hice Fue borrar todo lo que había grabado Para el vlog de esta semana Yo tenía casi cuatro minutos y medio Que es la mitad del vlog Y lo borré Pero como dice la Biblia Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Y hoy me levanté motivado Para hacer el vlog de esta semana Como les digo Por las reacciones que está viendo Y pues seguimos hacia adelante También decidí grabar Porque el motivo del vlog de esta semana Todavía no ha sucedido Perdón Y es que vamos a estar visitando Una iglesia hermana Ayudándole en la música En un culto que tiene Pero ya estoy hablando demasiado Ese culto que les acabo de mencionar Es jueves Pero hoy martes Hay cosas que hacer Hoy voy para el cine A ver a Aladdin Y también voy para el parque A pasar un buen rato Así que Acompáñenme Bueno ya salí del cine La película estuvo dura Pero hubo un pequeño problema Esto se supone que fuera un date Este Vinimos temprano Porque la taquilla salía más barata Y resulta que cuando nos sentamos Una excursión de niños Escuchamos niños allá abajo Y yo no puede ser Una excursión de niños Como de primer De kindergarten No como de segundo Decía kindergarten De kindergarten Y yo Invadió la sala Así que cambiamos el date Me estaban pateando El asiento atrás Por una gira Me pateaban el asiento Pegaban a gritar O sea Yo miré mal A un par de esas nenas Y yo Y la hacía La hacía con la mano así Pero él no entendía Pero si no han visto la Tienen que verla Pero Me convencieron Y tomó una decisión En vez de Comprarme la cámara Cara Que estaba Pensando en mi mente Me convencieron De que empezara Con una un poquito Más barata Entonces Si me sigue yendo bien Pues después Me compro la más cara Así que ahora Vuelto a Best Buy A buscar Una camarita económica Que coja entrada De micrófono Y que me sirva Para este proyecto Así que vamos allá Cuando llegué a casa De Best Buy Esta fue la camarita Que me estuve comprando Y no vamos a perder Más tiempo Vamos a hacer el unboxing Bueno mi gente Hoy es jueves No seguí bloqueando Ayer Porque Ya era tarde Me tenía que ir para la iglesia Según lo que hice fue Abrir la cámara Montarla en el trípode Entonces Seguir hoy Entonces aquí estoy En la calle Probando El zoom Este La calidad de imagen Que funcione bien Con el micrófono externo Y también Estoy haciendo esto Para Aprender a exportar En la computadora Y editar Porque esta cámara No es wifi Entonces no me puedo Mandar directo Los videos Al teléfono Así que Vamos a ver Que sigue siendo jueves Miren esto Como ahora Tengo que grabar Con la cámara Y no es wifi So no puedo Descargar los videos En el teléfono Tiene que ser en la computadora Pues busco un Programa de edición Para aprender a usarlo Llevo Desde por la mañana Trasteándolo A ver que se pudo hacer Con el Cometí un montón de errores Tuve que borrar el video Par de veces Para volver a empezarlo Y cuando lo terminen Miren esto Ellos te dicen Que hay un montón De versiones pagando Pero que tienes una gratuita Que puedes usar Fácilmente Perdón Que lo único Que te va a aparecer Es el logo De ellos En el video Y yo digo Pues está bien El logo va a aparecer En una esquinita Como otros programas Que he utilizado Y eso no No se va a ver mal Ni va a matar a nadie Pero miren esto Aparece de principio a fin En el medio de la pantalla Con letra gigante Obviamente Lo tapé con emoji Porque no me quiero Buscar problemas Empezando en YouTube Y que me demanden Por hablar de una marca Yo sé que es un producto Y me imagino Que hacer aplicaciones Como esta Puesta un montón De chavos Pero si ofreces Una versión gratis Tampoco seas tan mala fe Y pongas tu slogan En todo mi video Porque tampoco Me estás pagando A mi por promocionarte Pero nada Me dijeron Que hay una forma Como un hack De quitar ese letrero Pudiendo usar La versión gratis Porque estamos pelados Y no podemos pagar Por eso Gente ya cayó la tarde Logré superar Lo del programa De edición Lo que hice Fue coger una opción Que te deja pagar 12 dólares trimestrales Incluye unas cositas más Y lo más importante Quita el letrero Ese feo Lo que sigue Es que ya mismo Me voy para la iglesia Que les dije Que iba a estar ayudando En la música Así que acompáñenme ¿Cree que usted Todos son igual? Porque a todos Nos creó Todos somos igual Y el señor Nos está diciendo De la presidio A Pedro le dijo ¿Verdad? En crímenes De los pobres Para que me entiendan Que para poder Perseverar En los caminos Tienen que ser unirte Bueno mi gente Ando llegando Del culto Una experiencia Súper linda Nos apasiona Servir con nuestro ministerio A esas iglesias Que lo necesitan Porque personalmente Yo sé lo que es Tener una iglesia Sin músicos Sin músicos Personalmente yo sé Lo que es ser El único músico En la iglesia Y es difícil Pero si se puede Y pues Me gusta ayudar A esas personas Que están En la posición Que yo estuve Algún día Y ahora Dios Proveyó músicos Para mi iglesia Y estoy seguro Que lo va a hacer Con todas esas iglesias Que nosotros visitamos Y ya estoy hablando Demasiado Así que hasta aquí El vlog de hoy Te invito a que le des like A que si no te has suscrito Lo hagas Y que actives la campanita Para cada vez Que estés subiendo videos Te puedas enterar Sígueme ayudando A proclamar El evangelio de Cristo Un video a la vez Hasta la próxima